Bueno gente ¿Qué pasa? Ya empezamos las vacaciones ¿Eh? ¿Cómo la ves? A ver dónde está Kochi No está Kochi se fue La escucho pero no la veo ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Yo te doy la cámara y me filmás? ¿Yo te doy la cámara y me filmás? ¿Me filmás, Digo? ¡Mirá, un telfin! ¡Un telfin! ¡Un telfin, boludo! ¡Mirá, mirá! ¡Recién pasó por acá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Pasó un telfin, boludo! ¡Al lado tuyo! ¡No, era un telfin! ¡Era un telfin, boludo! ¿En serio, boludo? ¿Dónde está? ¡Sí, boludo! ¡Hizo así al lado tuyo! ¡Allá, allá está! ¡Allá está! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Allá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Wow! ¡Poneta! ¡Poneta!